La tierra te cura, donde la naturaleza se manifiesta a través de las plantas y hierbas para proporcionarnos bienestar y salud para una vida sana. La tierra te cura, un programa conducido por la enfermera y terapeuta Alicia Cuellarreyes, tratando temas de la herbolaria tradicional. Véalo todos los viernes por imagen y política. Hola, muy buenas tardes a todos ustedes. Bueno, pues un viernes más, un programa más de la tierra te cura de Coatzacoalcos, Veracruz, México. Pues aquí soy enfermera terapeuta, es cabo de sanidad del ejército, Alicia Cuellarreyes, es enfermera holística, enfermera terapeuta. Bueno, pues estamos iniciando el programa de la tierra te cura en el nombre de Dios Todopoderoso. Gracias a ustedes que son la base principal como público. Gracias a nuestros patrocinadores y gracias a nuestros directivos que pues nos dirigen cómo poder sacar el programa, ¿verdad? Gracias a la licenciada Susana Rosado, gracias a la doctora Tere Rosado, gracias a la ingeniera Peperana que pues nos hace favor de poner las diapositivas, ¿verdad? Ya lo andamos corretiendo, pero pues se hace todo lo posible para sacar el programa. A veces no somos perfectos, ¿verdad? Porque hasta las máquinas se descomponen y aquí nosotros pues a veces cometemos errores y mil disculpas por los errores que se cometan, ¿verdad? Durante el programa y pues aquí estamos para darles un tip, para darles un apoyo, este, ahora sí casero, de acuerdo a sus tratamientos que lleven con su médico. Bueno, vamos a hablar de la parálisis facial y vamos a hablar de la sinusitis. Empezamos con la sinusitis. Vamos a hacer las vaporizaciones. A nosotros cuando tenemos sinusitis, esta parte de acá es una placa de como gel, pero es de pura secreción, moco, si lo pueden llamar, ¿no? Esta parte de acá, porque nosotros lo que hacemos es cuando tenemos gripa, lo que hacemos es ir, este, comprarnos algo, inyectarnos o que nos dé el tratamiento del doctor. Es que ya no quiero que me fluya esto, ya nada, pero están saliendo desechos, vamos a entenderlo, así son desechos que el cuerpo está expulsando, impulsando como si fuera las ganas de ir a hacer pipí, como si fuera la gana de defecar, como si fuera la menstruación. O sea, tiene que sacar los desechos del cuerpo, no va a estar ahí todo el tiempo. Entonces, cuando sale esta parte que empieza a fluir, a fluir, es porque ya hay un desecho que tiene que salir y no, ya no debe de estar ahí, ahí depositado, como lo tenemos en esas partes. Entonces, bueno, entonces lo que hacemos es cortarlo y lo que hacemos es dejar más lleno lo que ya tenemos. Entonces, empieza esta parte de acá a que la vista se nos ve borrosa, no podemos ver bien, se nos duele esta parte de acá, nos empieza a fluir, se nos tapa la fosa nasal, la garganta nos duele. Entonces, lo que hacemos es nosotros en la parte clínica sobre lo que es alternativo, lo que es lo tradicional, lo que es ahí, por decir así, casero, es si usted tiene ese problema, bueno, para que fluya y le salga eso, sí, yo le diría que una semana mínimo debe de permitir que el fluido salga hasta que salga lo verde, lo amarillo. Gracias, ingeniero. Lo verde y lo amarillo, entonces, para que usted tenga esa parte liberada, porque si no la tiene liberada, pues va a empezar con problemas de su vista, problema nasal, problema de pómulos, le va a molestar. Entonces, cuando tenga ese problema, bueno, pues agarre y hierva un poco de agua, se viene hirviendo como, pues, ¿qué será? Un cuarto, no mucho, un cuartito, 250 mililitros, 300, en un recipiente que sea, ya sea de barro, de peltre, lo que sea, que no sea de cristal, va a usted a poner un poquito de crema que tenga mentol o alcanfor, ahí lo pone, entonces, usted le va a dejar el agua hirviendo, le va a dejar caer, lo mueve y va a agarrar una toalla, se va a tapar la cabeza y va a inhalar, que trate que no se fuge el aroma y aparte de eso, el vapor, lo va a inhalar, lo va a inhalar y eso le va a ayudar muchísimo para que le empiece a fluir bastante y le empiece a descongestionar la vía respiratoria. Y aparte de eso, su fosa nasal, o sea, ahí está, gracias ingeniero, ahí exactamente está eso, baja bien, se tapa su carita y ya queda encerrado el vapor, ¿para qué? Para que vayamos, esté liberando la parte de los pómulos, ¿por qué? Porque esa es la parte que nos presiona la nariz, los lagrimales nos duele, vemos borroso, muchas cosas pasan cuando tenemos sinusitis, decimos, es que me van a operar, pues sí, pero quedan igual peor tantito, ¿por qué? Porque ya se tiene que sacar esa secreción y usted lo puede hacer casero, pues hágalo para que así se evite ahora hacer una cirugía y cuando tenga la gripa, tenga ese fluido, tenga ese fluido nasal, bueno, pues trate de que le pase dos, tres días, cuatro días hasta que salga eso verde, pero hágalo así para que le salga toda esa secreción así verde. Nosotros tenemos unas gotas que también cuando tienen problemas, se les da en la parte de, en los ojos, se van a poner unas gotitas y le sale hasta verde, las lagrimales, o sea, el fluido sale verde, amarillo, mira, ahí está, ahí, gracias ingeniero, así es, ahora sí la técnica que van a usar, lo bajan, tapan el recipiente y empiezan a inhalar, si unas, dos, tres, cuatro veces que inhalen, vuelven a levantarse, se secan su carita porque sudan y otra vez, eso háganle en la noche que ya no van a salir y por favor no duerman con clima porque pues su carita va a estar, este, ahora sí lo calientan demasiado y puede tener otra repercusión sobre la vista. Y eso es lo que yo les digo, ahora, para sus gotitas nasales porque tienen ese problema que se les reseca, bueno, pues van a hervir, este, una tizana de manzanilla, ahí le van a poner, este, ya sea un sobrecito o le van a poner una cucharadita a unos 100 mililitros que hierva bien y ya lo cuelan y lo meten en un gotero y se van a poner unas tres gotitas por cada parte de la fosa nasal y ahí le va a humectar y le va, le va a ayudar mucho, le va a desinflamar y ya sea de hierba buena igual, cualquiera de los dos va a ponérselo, no usen canela, no usen comino, no usen nada que sea agresivo, eso son para otras, otras terapias, ¿no? Pero lo que es la manzanilla de preferencia es un antibiótico, es muy, muy fuerte también como antibiótico y es un desinflamatorio. Igual cuando tenga así como muy congestionado el estómago que ya comió, bueno, igual una tizana, un vasito, ahí está, de, este, el té de manzanilla, que es la tizana de manzanilla y así, mira, va a hacer y le va a ayudar muchísimo, le va a despegar toda esa cosa que tiene por ahí que se reseca y no, no, no va a seguir sufriendo, pero yo les aconsejo que traten una semana o dos, que le esté fluyendo la parte, ahora sí, nasal para que salga todo eso. Claro que es muy incómodo, sobre todo cuando estamos nosotros en quirófano instrumentando en cirugía, pues es incómodo, hay que usar, aunque te tapones, pues sí es incómodo, ¿no? Y respirar por la boca y usar doble cubrebocas y todo lo demás, pero en otros trabajos sí, este se puede, puede estar fluyendo y puede usted trabajar, pero nosotros lo que hacemos es cortárnoslos, porque, pues el trabajo es muy diferente, pero estamos ante una computadora, es mucho más fácil, este, sacar el fluido, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a hablar sobre de lo que es parálisis facial, la parte de parálisis facial, bueno, es una parte cuando se contrae, pero nosotros trabajamos la otra parte, es la otra parte flácida, hay que darle masaje, subir, nosotros utilizamos más la ventoterapia para levantar la piel y liberar el nervio, quitar la molestia del dolor, que esta parte de acá, cuando usted tenga un estrés que está muy molesto, muy enojado, estrés de trabajo, que esté cargado, este, de, ahora sí, de sobreenergía, pero negativa, por decirlo así, trate de, que si es que me hormiguea, bueno, si ya le empieza a hormiguear, ya empieza que le duele, que le jala esto de acá o que se le cierra, vaya al médico, no lo deje ahí, que, se me voy a tallar, no, no lo haga así, y ni vaya a que le den terapias, vaya al médico porque algo está pasando en su sistema nervioso, anda muy alterado, ahora, va usted a tocarse en las partes del pómulo, ahí está, gracias, dije, en la parte del pómulo, en la parte, este, inferior, hacia donde está la orilla de su, de su nariz, en la parte de aquí de, de, el maxilar, va a apretar, en la parte del, del seño de su vista, igual, si le duele, siente así como piquetes de aguja, vaya al médico porque esa es una parte en la que ya está, este, ahí está, ya está, ahora sí, inflamado, está contrayéndose, jalándose el tejido, apretándose y está apretándose a, ahora sí, no deja que se mueva el nervio, entonces, eso es lo que hay que ver y hay que ir al médico, no lo dejen para que, ay, es que me estaba brincando el ojo, pero creo que es, me dio aire, no, 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 vaya al médico y para que le hagan, o sea, ahora sí, una revisión y, pues, ahora sí le diga, pues, mire, tiene esto, le dé sus ampolletas, le dé sus grajeas, pastillas, lo que le vaya a dar, y, pues, lo mande por allá a una, a unos masajitos y, eso sí, pero esta parte de aquí, usted se va a tocar acá en esta parte de acá abajo de su pómulo, entre su, parte de aquí de su maxilar, aquí en esta parte, aquí le va a doler, le va a doler en esta parte de acá, en esta parte de acá, en esta parte de acá, aquí le va a doler, aquí le va a doler en esta parte de acá, aquí, aquí se va a tocar, si le duele esa parte, si siéntese que le duele o tiene así como que le pica como si fueran unas agujas, vaya al médico porque algo está pasando, algo está pasando en esta parte de aquí y luego aparte de eso, se le empieza a estirar su ojito así, pero otro se está aflojando, entonces tiene que ir al médico para que le dé su tratamiento, no lo echen saco roto porque es que hice coraje bueno, haga coraje, o sea, haya desvelado, trabaje mucho no coma bien, no duerma bien, eso es muy importante que usted le comente a su médico, que es lo que está pasando cuál ha sido su ritmo de vida de hace 10 meses para acá, hace un año para acá, entonces todo eso tiene usted que ver y hablar con su médico para que le diga el resultado de lo que le está pasando y pues con unos tratamientos que le dé, pues usted va a mejorar y va a evitar una parálisis facial eso es prevención ¿por qué? porque todos andamos muy estresados últimamente, los que tenemos empleo, los que no tenemos empleo, los que nos aturan de trabajo en las oficinas, los que tenemos que hacer pagos, tenemos que hacer inversiones y muchas cosas, entonces eso sí es pesadito para, no para una persona, sino para muchas que en la cocina no alcanza lo que hay, que ya somos más en la casa o que somos menos o que ya no tengo hambre, bueno, pues trate de ver e irse a una consulta, es que tengo que madrugar, no importa, pero no paga consulta, mire, pide un día de permiso, vaya al médico, va a perder un día, pero no lo pierde, va a ganar salud, porque usted se va a mejorar de acuerdo a lo que le dé su médico, pero dices que voy a perder el tiempo, a donde voy a esa institución a sentarme, pero si usted tiene algo peor, y ahí por ahí dice, no, pues se voy a hacer un endoscopio que te sale carísimo, o no tiene esos tres mil, cuatro mil, cinco mil pesos, bueno, pues ahí se lo van a hacer, que bueno, no, pero si no vamos, no vamos a saber nunca que tenemos, es que me cepillo bien los dientes, vamos por ahí, me cepillo bien los dientes, pero no sé por qué me huele mal el aliento, puede ser su hígado, puede ser el estómago, puede ser que tiene una úlcera, puede ser que tiene, ahora sí, una hernia, usted no sabe que tiene, no nos maquillamos bien bonito, ay qué padre, no, pero adentro no sabemos qué tenemos, tenemos que siempre que estar en un estudio, aunque sea cada año, cada tres años, háganse un estudio, una revisión, porque a veces tenemos para un buen par de zapatos de dos mil pesos, tenemos para unas cremas de tres mil pesos en tratamiento, pero bueno, y la salud qué, o sea, primero mi salud, primero lo que yo tengo desde adentro para ver hacia afuera, porque si me quiero ver bien por fuera, con tantos maquillajes y crema, pero pues adentro no me estoy tratando, se me va a reflejar de todos modos, se me va a reflejar el mal carácter, se me va a reflejar este, mi cara, puede empezar a ver a salir granos, no lo sé, pero de adentro empiezan a salir cosas, entonces tenemos que tratarnos primero adentro y luego de ahí viene la belleza por fuera, porque porque a veces este, nos queremos este presumir muchas cosas, pero la verdad yo creo que no, pero vamos a ver nuestra salud, no, y pues después lo demás, ahorita viene navidad, vamos a comer de todo y haciendo corajes, porque no me alcanzó el aguinaldo, porque no me alcanzó la quincena, y al otro viene una parálisis facial, y qué va a pasar, mejor trátese, relájese, que mire, mientras haya vida y salud, lo demás viene por añadidura, ame a Dios, busque a Dios y va a ver que todo va a ser relax, si usted busca a su Dios, al que usted ame, al que usted quiera, amelo de corazón y seale fiel, no lo ande traicionando, para que él también le sea fiel y le dé lo que a usted le hace falta, y va a ver que va a ser feliz, porque pues ya verdad, yo esa es mi vida, yo soy muy feliz, no sé si se me nota, pero estoy muy contenta, siempre ando feliz, siempre ando las risas, algo que sí me enoja, algo que me mientan, eso sí, que me mientan, o que me anden, o sea, levantando falsos, que no es cierto, pero si de nuestro Señor Jesucristo hablamos y decimos y lo crucificamos, que me puedo esperar yo, no, hombre, al contrario, me empujan para seguir más adelante, cuando me atacan feo, me impulsan, la verdad, y eso me agrada, porque cuando, cuando hablan mal de ti, no te enojes, ¿sabes por qué? Porque tú ni te acuerdas de las personas, pero ella está comiendo, dice, ay, esa desdichada, esa no sé qué, ese no sé cuánto, ese hombre, no sé qué, y tú ni en cuenta, o sea, que si eres importante para la persona que habla mal de ti, porque tú ni en cuenta, y ella está comiendo y está echando, o sea, o sea, eres importante, cuando hablan mal de ti, eres importante, créete lo que eres muy importante, porque si ya no hablan ni mal, ni bien, ay, sí, preocúpate que nadie se acuerda de ti, ay, no te rías, porque si es cierto, si ya no hablan ni mal, ni bien, ¿qué te puedes esperar? Que ya no figuras, ya no eres nadie, ya, además, ya ni por, ni te ignoran, porque además, ni te voltean a ver, pero mientras hablen mal, dicen, ay, es que está hablando mal de mi nombre, dale, gracias a Dios que se acordó de ti, pues tú ni te acuerdas, pues ellos sí se acordaron de ti, o sea, saben qué figuras, te tienen miedo, o sea, tienen miedo que ocupes un campo más arriba, por eso hablan mal de ti, no, hombre, tú échale los kilos y sale para arriba, nada que para atrás, para atrás ni para impulsarte un paso, eh, la neta, ustedes para adelante, para adelante, para atrás, nada, y ya saben a quién se los estoy diciendo, mejor que se rían, pero, o sea, no se me acobarden, no se echen para atrás, ustedes para adelante, ¿por qué? Porque si hablaron mal de nuestro padre, lo crucificamos, lo inmolamos, lo hicimos, hicimos, bueno, pues nosotros que nos esperamos, pero cuando hablen bien, dicen, no, pues no pasa nada, no, no todo el tiempo van a hablar bien de nosotros, ¿verdad? Pero si hablan mal, ni te preocupes, dice, bueno, voy a corregir acá, porque creo que si tiene razón, no te pelees con las personas, dice, a lo mejor aquí estoy mal y lo voy a corregir, pero si te enojas, pierdes, dice, el que se enoja, pierde, porque si está hablando mal, es porque eres una piedra en el zapato, porque te tiene miedo, porque te tiene de, eres de cuidado para, para esas personas, dice, no, es que es un eso, es un desdichado, no sé qué, un desgraciado, no importa, pero están hablando mal porque te tienen temor que tú estés arriba de ellos, porque más bien, te estás arriba de ellos, pero tú ni por enterado, ni enterada estás, que ellos, esas personas se tienen temor, por decir así, temor a Dios, pero ellos se tienen miedo a ti, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer es olvidarte que te va a dar una parálisis facial, no, hombre, tú abanícate y ahora a tu padre todos los días antes de, estás en la orilla de tu cama, dobla rodillas, service, ora, 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 a todo momento, vas en el urbano, en el camión, en el taxi, hazte una pequeña oración, no te cuesta nada y vas a ver que eso te va a funcionar el 100% de cualquier otra cosa, tu actitud te va a ayudar bastante, nada de parálisis facial, nada de, de dolencia, nada de que me doy la cama, me doy la ya, mientras mantengas el cerebro ocupado, la mente ocupada, leyendo un libro, si te mantienes en novelas, ya ni te pregunto cómo estás, te estresas porque le están pegando a la, a la otra actriz, te estresa porque le puso el cuerno al esposo, te estresaste porque ya asaltaron, ahora yo no sé qué sacaron a asaltar en las novelas, bueno, una escuela más, entonces se estresan por estar, yo, yo escucho personas que se estresan viendo las novelas y a mí me da risa, digo, para qué te enojas, si están actuando, pues sí, entonces no se estresen, no te rías ingeniero, porque sí me ha tocado ver cómo están, y dale, y pégale, y sácalo, y no, por eso les da parálisis facial por ver tanta novela, en serio, ya no vean novela, no vean programa que las estresen, vean por la de ciencia ficción, bueno, pues esto es todo por hoy, porque la verdad es que tengo gente enferma, que pues enferma y no sé ni de qué, porque muchos ni trabajan, ve, son amas de casa, y pues se estresan porque ya vi por qué, por las novelas que están ahí las rosas de Guadalupe, están matándose, en serio ingeniero, no te rías, porque es la verdad, y tengo varias personas así, no sé, no se enojen, no se estresen, porque, porque, porque se van a enfermar, y luego, ustedes van a ir a pagar al médico, pues, pues sí, ya están con la rosas de Guadalupe, ya se estresaron, y ahora van a pagar su tratamiento con el médico, bueno, pues esto es todo por hoy, nos va viendo dentro de ocho días, otro viernes más, desde la tierra te curas de Coexacolco, Veracruz, México, gracias a mi Dios Todopoderoso, gracias a todos mis contactos, gracias a los que allá acepté, disculpen que todavía los que no les he aceptado, la verdad, este, tengo un poco de trabajo, tengo que revisar su perfil, es que, mire, ya les dije, no me contacten, no me manden solicitud, porque no tienen foto, pónganle la foto, y así yo sí los acepto, pero tengo que revisarlo, no voy a meter a cualquiera al grupo, cuando tengo este, ahora sí, tengo gente, ahora sí de, de cuidado, de personas muy decentes, personas trabajadoras, y ahora me los vayan a dañar, entonces, trato de que si esta gente está atrás de mí, me vienen siguiendo, bueno, los que vengan deben de ser cultos, nada, de aventar fotos pornográficas, por favor, porque luego, luego, no sé qué, les pica en la cabeza, que tienen que tomarse la foto, a como Dios nos mandó al mundo, nadie le está pidiendo foto así, mándenle a su cara, dijo la paisana, la cara, manito, la cara, así tu cara, tu cara, se vea tu cara, no para qué quiero otra parte del cuerpo, en serio, sean decente, culto muchachos, por Dios, de veras, bueno, pues desde Coatzacoalco, Veracruz, México, disculpen ustedes todo, pero la verdad tengo que hablar, porque como les aviento el video, pues sí lo van a ver, yo sé que lo ven, gracias a nuestros patrocinadores, que son la base principal, gracias a ustedes, porque si no fuera por ustedes, la verdad, este programa no existiría, ya cinco años, no se juntan con la pala, los que vienen atrás, los nuevos, les agradezco muchísimo, 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 que pues están con nosotros, este, nos apoyan, este, con darle like, con este, ahí les encargamos que den like, ¿verdad? Con este, compartir, compartir, la verdad, les agradecemos mucho, porque eso cuenta bastante, cuenta que ustedes están ahora sí con nosotros, y este, gracias a nuestros directivos, a la licenciada Susana Rosado, a la doctora Tere Rosado, a la ingeniera Pepa Arana, gracias a todos ustedes, les invitamos a que a continuación, viene el noticiero con la licenciada Susana Rosado, tiene muy buenos reportajes, tiene buenas, buenas noticias, bueno, y aquí les invitamos para que se vengan a, 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 a dar publicidad, ¿no? Vénganse a hacer algún, a hacer un programa, ¿no? Pues ahí hay que buscar espacio, ¿no? Pero vénganse para acá, y es una buena televisora, la verdad, tenemos buen alcance en otros países, bueno, pues, desde Coatzacoalco, Veracruz, México, aquí es enfermera terapeuta, Alicia Cuellar Reyes, es cabo de Sanidad del Ejército, enfermera terapeuta, enfermera holística, y pues, hasta la próxima. La Tierra te cura, donde la naturaleza se manifiesta a través de las plantas y hierbas para proporcionarnos bienestar y salud para una vida sana, La Tierra te cura, un programa conducido por la enfermera y terapeuta Alicia Cuellar Reyes, tratando temas de la herbolaria tradicional, véalo todos los viernes por imagen y política.